Siete Islas Nacida de un beso, que la primavera un día pusiera sobre el ancho mar. Paraíso, tras de la costa bravía, que como Galatios quiso poner en la tierra mía. Poner en la tierra mía, que como Galatios quiso poner en la tierra mía. Nacida de un beso, que como Galatios quiso poner en la tierra mía. Y un rumor de brisa, del teide y de palma. Dieron a mi alma, mi canción de amor. Tierra mía, de mi padre aprendí yo. El canto de las folías, de mi madre la rorró. El canto de las folías, de mi madre la rorró. Arrorró.